Ya sea que promocione su marca, que parece estar destinada exclusivamente al 1% de la gente, o olvide partes de su carrera como actriz, Gwyneth Paltrow puede parecer un poco desubicada. Aquí está la lista de celebridades que no pueden soportar a Gwyneth Paltrow. La disputa entre Martha Stewart y Gwyneth Paltrow ha durado lo que parece ser una eternidad. The Cut sitúa sus orígenes en el 2013, pero desde entonces se convirtió en una guerra directa entre dos casas. Un poco como si Juego de Tronos transcurriera en una mansión de Connecticut y las sábanas de todos estuvieran perfectamente dobladas. En 2014, Stewart le dijo a la revista Porter, Gwyneth Paltrow necesita callarse. Es una estrella de cine. Si tuviera confianza en su actuación, no trataría de ser Martha Stewart. Ese mismo año, Eater confirmó que Martha publicó una receta sobre un pastel al cual llamó Acoplamiento Consciente. El nombre era claramente una burla al desacoplamiento consciente de Paltrow de su ex marido Chris Martin. Paltrow le siguió el juego con una receta de Goop que llamó Pastel de Ave en Prisión, por si acaso olvidaste que Stewart estuvo en prisión. En septiembre del 2017, Stewart hizo como Mariah Carey en Watch What Happens Live cuando bromeó, Parece que esta disputa no va a desaparecer pronto. Si a Tom Holland no le agrada Gwyneth Paltrow, ella no lo sabe, porque la fundadora de Goop no tiene idea de quién es el actor de Spider-Man, a pesar de que trabajaron en Los Vengadores y también en Spider-Man de regreso a casa. Esto es difícil de creer, considerando que Holland interpreta al protagonista de la película. No obstante, en una entrevista con PopSugar, Holland admitió que, citamos, le rompe el corazón que Paltrow, quien interpreta a Pepper Potts, no recordara nada de la película. De hecho, aparentemente ni siquiera se molestó en aprenderse el nombre de Holland, aunque se tomó una foto con él en el set de Endgame. Holland explicó, «Ella estaba en su traje azul y yo vestido de Spider-Man. Ella vino y me pidió una foto conmigo y con Robert. Luego la publicó y escribió, Robert Downey Jr., yo y este chico. Yo era solo el chico». De hecho, en el caption de Instagram de Paltrow solo aparece Downey Jr. y le dice, «Feliz cumpleaños, querido corazón. Con cariño, yo y el otro chico en la foto». Probablemente sea hora de que Holland comience a usar una etiqueta con su nombre cuando Paltrow esté cerca. Sebastian Stan es otro actor relegado al agujero negro que son los recuerdos de Gwyneth Paltrow de haber formado parte del UCM. Quizás las recetas que ofrece Goop afectan su memoria, pero el compañero del Capitán América no está dispuesto a tolerarlo. El actor, que interpreta a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado del Invierno, respondió a Paltrow después de que tuvo que presentarse a sí mismo durante la Semana de la Moda de París, a pesar de que habían trabajado juntos antes. Stan escribió en Instagram, «También me alegro de poder volver a presentarme a Gwyneth Paltrow por tercera vez. Estamos en la misma película». Ambos actores aparecieron en Infinity War y en Endgame. Siendo justos con Paltrow, sus personajes no interactúan mucho, pero ambos filmaron la escena de batalla contra Thanos y el funeral al final de Endgame. Tal vez en una cuarta oportunidad a la actriz no se le olvide el nombre del actor. Hoy parece que Jennifer Lopez y Gwyneth Paltrow tienen mucho en común. Ambas son multimillonarias y se dice que J-Lo vale cuatro veces más que la fundadora de Goop. Las dos siguen dietas estrictas y salieron con Ben Affleck, por lo que es fácil olvidar que estas mujeres provienen de mundos completamente diferentes. J-Lo salió del apartamento que compartía con sus hermanos en el Bronx, y contra todo pronóstico triunfó en Hollywood. Mientras tanto, Paltrow nació allí. Su padre es un director famoso y su madre una estrella ganadora del premio Tony. Tiene sentido que estas dos mujeres no se llevaran bien, particularmente en los 90 cuando sus diferencias eran mayores. En 2019, una entrevista que Lopez dio hace 21 años se volvió viral, y Jenny from the Block no endulzó sus sentimientos sobre Paltrow. Lopez le dijo a Movieline, Dime en qué ha estado. Lo juro por Dios, no recuerdo nada en lo que haya estado. Algunas personas se vuelven famosas por asociación. Escuché más sobre ella y Brad Pitt que sobre su trabajo. Un año después, Paltrow ganó un Oscar por Shakespeare apasionado, por lo que es seguro afirmar que todos la llegaron a conocer. Gwyneth Paltrow tiene una versión por los tabloides, pero no esperarías que la estrella se peleara con una glamurosa revista. Esos son espacios que le permiten ofrecer sus productos Goop. No obstante, está claro que Vanity Fair y la actriz no se soportan. Aparentemente, todo se debe a un artículo que la revista planeaba publicar sin la aprobación de la estrella. Según Page Six, la disputa de Paltrow con el entonces editor en jefe de Vanity Fair, Graydon Carter, se encendió cuando le pidieron que colaborara en una historia. La intérprete se negó debido a trabajos previos poco halagadores de la revista, sobre actores como Tom Cruise y su ex Brad Pitt. Carter decidió seguir adelante, por lo que Paltrow supuestamente envió un correo electrónico instando a sus amigos celebridades a poner en la lista negra a Vanity Fair. Según informa Page Six, el mensaje decía, Vanity Fair amenaza con ponerme en la portada. Si les piden citas o comentarios, no lo hagan. Además, recomiendo que nunca vuelvan a hablar con esta revista. Sin embargo, el correo electrónico de Paltrow solo empeoró las cosas. Carter le dijo al London Times, «Algunas personas famosas creen que viven en un cono de celebridad que las protege. Pero, en realidad, ya no existe en Los Ángeles a menos que vivan allí». En su momento, Madonna y Gwyneth Paltrow eran más unidas que uña y mugre. Pero, según Us Weekly, tuvieron una pelea en junio del 2010. Una fuente le dijo al tabloide que ya no se hablaban. El representante de la cantante de Lucky Star negó la disputa al Daily Mail, pero Paltrow ya había alimentado los rumores. Durante una conversación sobre Tracy Anderson, quien había dejado de entrenar a Madonna, Paltrow le dijo a British Vogue, «Sí, es bueno que Tracy ya no entrene a Madonna. Hace que la gente la espere todo el día». En 2013, la disputa se intensificó porque Madonna presuntamente desairó a Paltrow en la Met Gala. Una fuente le dijo a Us Weekly, «Madonna le dio la espalda a Gwyneth, luego se giró hacia su compañera de mesa y actual amiga de Paltrow, Beyoncé». Según The Mirror, ese fue el mismo año en el que Paltrow insinuó que sus abdominales eran mejores que los de Madonna, lo que es lo único importante que dejó este drama. «¿Por qué la espalda? Vamos a decirlo». Joan Rivers era conocida por sus comentarios sarcásticos sobre las estrellas de todo el mundo. «La policía de la moda siempre estará en nuestros corazones» y Gwyneth Paltrow, por supuesto, no fue inmune a su acción. En 2013, la estrella de Grandes Esperanzas le dijo a Harper's Bazaar, «Tendría miedo de pasar por el quirófano, pero ya sabes, hablemos cuando tenga 50 años, intentaré cualquier cosa. Excepto que no volveré a usar botox, porque me vi horrible. Me parecía Joan Rivers». Esto no aumentó la simpatía de Rivers por la actriz, quien también hizo algunos comentarios sobre Paltrow. Las bromas molestaron a Paltrow y en una entrevista en Watch What Happens Live, Rivers comentó, «La peor crítica fue Gwyneth Paltrow. Ella entró y nos gritó, pero se puso de pie. No podía sentarse porque tiene un palo en el trasero. No es mi favorita». En 2014, Paltrow estaba tan ocupada luchando contra Martha Stewart que podría habersele olvidado que en realidad no estaba en una guerra real. Sin embargo, entendemos por qué se confunden tanto ella como Melania Trump. Ambas usan chaquetas militares y se quejan de los trolls en redes. Como sea, Cindy McCain, la esposa del senador John McCain, no estuvo contenta. Hablando con Vox Recode, Paltrow comparó su experiencia de vivir el odio más feroz de Internet con sobrevivir a una guerra. La actriz dijo, «Es casi como, como en la guerra. Pasas por estas cosas sangrientas y deshumanizantes, y luego surge algo bueno de eso. Espero que, a medida que avancemos, alcancemos el siguiente nivel de conciencia». Todos sabemos que la primera regla de Internet es que los trolls nunca alcanzarán un mayor nivel de conciencia, porque son una causa perdida. La segunda regla es que siempre vas a ofender a alguien. Y, a veces, esa persona tiene todo el derecho a sentirse ofendida. Ese día en particular, esa persona fue la esposa del veterano de guerra condecorado McCain, quien respondió en una serie de tweets, «Gwyneth Paltrow es un chiste. Su vida es como recibir balas siendo soldado. ¡Qué chiste! Mis dos hijos en el ejército deberían hablar con ella». Como gurús del estilo de vida, pensarías que Jessica Alba, quien dirige The Honest Company, se llevaría bien con Gwyneth Paltrow. Pero, de acuerdo con OK USA, las cosas eran tóxicas en el set de su serie Planet of the Apps. Según informan, las actrices no se soportaban. Un informante que habló con el tabloide afirmó que «Paltrow y Alba eran como agua y aceite». Fue sorprendente que accedieran a hacer el programa. Supuestamente, ambas mujeres atacaban el negocio de la otra. Paltrow afirmó que Goop era, citamos, «una empresa muy ética», lo que infirió un contraste con la controversia de ingredientes por la que demandaron a The Honest Company. Por su parte, Alba criticó a Goop por solo, citamos, «atender a los ricos», mientras afirmaba que The Honest Company conectaba con mujeres reales. Pero eso no fue todo. Una fuente le dijo a OK USA, «Gwyneth delega tareas», mientras que a Jess le gusta ensuciarse las manos. Incluso ha criticado el enfoque de Gwyn. «Los productores enloquecen tratando de mantener las cosas en paz». La serie nunca pasó de su primera temporada, aunque habría sido interesante verla convertirse en Celebrity Deathmatch. Gwyneth Paltrow no solo molestó a Hollywood. Mientras la actriz flota en sus zapatillas de 395 dólares, ajena a por qué los pobres no pueden comer vegetales con 29 dólares a la semana, recibió duras críticas de Simon Stevens, director del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña. Durante un evento del 2020, Stevens dio una advertencia sobre la marca de la estrella y su serie de Netflix, The Goop Lab with Gwyneth Paltrow. Según Associated Press, Stevens dijo, «Goop conlleva riesgos para la salud al promover charlatanes y chiflados. La marca de Gwyneth Paltrow vende repelente de vampiros psíquicos, dice que el protector solar es mala idea y venden máquinas de enema de café artesanales». Stevens también señaló que los resultados de los tratamientos recomendados por Goop no tenían respaldo científico. Según USA Today, un portavoz de Goop dijo que la compañía se toma muy en serio las declaraciones de eficacia y productos y señaló que tiene un equipo legal que trabaja con su grupo de ciencia e investigación para examinar cada artículo. Pero es imposible no mencionar que la marca debió pagar 145 mil dólares en una demanda por publicidad falsa. Según Business Insider, la demanda alegó que afirmaciones de salud que la marca hizo sobre su huevo de jade, huevo de cuarzo rosa y su esencia de flor Inner Judge no estaban respaldadas por la ciencia. A Gwyneth Paltrow no le importa lo que piensen de ella. Ni siquiera lee lo que escriben sobre su trabajo. Y le dijo a Marie Claire UK, «No es asunto mío lo que la gente piense de mí». Sin embargo, parecería que la actriz convertida en magnate del estilo de vida construyó una marca de 250 millones de dólares gracias a la mala reputación. Después de todo, la controversia también vende. Lo que realmente importa es lo que la celebridad más odiada del planeta piensa de sí misma. Y resulta que Gwyneth Paltrow a veces ni siquiera se soporta. Ella le dijo a la revista Sunday Times Style, «No quieres ser una idiota, pero poco a poco, si la gente empieza a eliminar obstáculos por ti, si vives en un mundo donde nunca tienes que hacer filas, donde nadie te confronta ni te dicen la verdad, en eso te conviertes». ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más contenido de Nicki Swift en español sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.